a los hermanos de la alabanza es una alegría tenerles hoy en este domingo yo se los digo a algunos pero es verdad, antes de conocer a Jesús un domingo lluvioso era para enterrarte abajo de la almohada y no salir hasta las 6 de la tarde que te he preguntado para tomar mate con torta frita, si? entonces, no, que lindo es poder estar en la casa de Dios, cuando pueden decir amén que no importa si hay sol, si hay si hay luna, si hay lluvia, no podes venir y disfrutar de la presencia de Dios, así que antes de ir a la palabra de Dios parezco reiterativo para los que han estado el viernes o el sábado, pero hay gente que no conoce al Pastor Peter Mayor, que está aquí con nosotros esta mañana, el Pastor Peter Mayor es un gran amigo nuestro, personal de la iglesia él es ya te vas a dar cuenta que es holandés ¿no? pero él hace 29 años que está predicando el Evangelio 34 que se salvó en Holanda es el tercer Pastor salido de allí pero espionó 5 iglesias en Holanda ninguna de ellas tiene hoy menos de 150 personas después de ahí él se fue a Perú acá a la vuelta, ¿eh? viste un cambiecito así nomás de Holanda se fue a Perú tomó un compañerismo allí roto lo restableció dejó una iglesia vibrante en Trujillo ¿no? y muchas iglesias en Perú ahora de hecho él está aquí porque de aquí se va a hacer el rally a Perú ¿no? donde realmente Dios lo ha usado estuvo casi 7 años y medio en la nación de Perú haciendo una gran obra y es de esas personas con las que a mí me encanta estar porque son personas humildes que aman a Jesús ¿cuántos pueden decir a mí? buenas cualidades ¿no? ser humilde, amar a Jesús y cada vez que nos encontramos mirá 10 segundos en el aeropuerto ya nos estábamos riendo nos estábamos mirando todo el aeropuerto de Seiza ¿no? encima que eres chiquitito te imaginas ¿no? digamos la atracción de todos ahí nos encontramos y ya nos empezamos a reír a disfrutar eso es lo hermoso del compañerismo que no importa donde vas en el mundo tenés un montón de hermanos amigos es increíble a donde vas no encontrás el amor de Dios en las personas así que en esta mañana hermanos ¿no? es para mí un privilegio un honor que un pastor como él que tiene un corazón por Sudamérica que tiene un corazón por las personas nos predique el Evangelio así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Pastor Pita Mayor aplausos 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 gracias por la bienvenida cálida de ustedes como dijo tu pastor realmente amo a Sudamérica y yo vine a Sudamérica por primera vez en 1999 de hecho vine antes a Surinam que de hecho también es Sudamérica pero desde el instante en que visité Sudamérica por primera vez inmediatamente comencé a amar a Sudamérica no sin saber que vendríamos muchos años más es un privilegio poder estar acá en Buenos Aires Argentina como dijo tu pastor es grandioso poder tener amigos en todo el mundo y yo creo que tu pastor es muy buen amigo y yo creo que ustedes están muy bendecidos de tener al pastor de ustedes junto a su familia también vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Segunda de Reyes capítulo 5 9 al 14 en 2014 hubo un hombre que se llamó Elliot Roger él mató asesino a 6 personas e hirió a otras 14 personas en Isla Vista, California y después de eso él se suicidó y este joven hombre tuvo todo lo que un hombre de esa edad podía llegar a tener todo tenía un BMW y un Mercedes Benz tenía anteojos de sobre Armani una vez se los rompieron y después de que se les rompieron esos anteojos al cabo de un par de horas ya compró unos nuevos iguales y él vivía en Estados Unidos pero se consiguió una avioneta privada para viajar al concierto de Katy Perry en Londres él era el hijo de un famoso director de películas de Hollywood su madre postiza era actriz él aconsejaba en las redes sociales y él tenía vacaciones bastante exclusivas y él todo el tiempo como que alardeaba de todo lo que él tenía alardeaba de donde se había criado y justo antes y justo antes de morir escribió un manifiesto de 140 páginas y en ese manifiesto de 140 páginas escribió acerca del complejo que él tenía por el hecho de ser bajito y de hecho él dijo yo odio todas las mujeres rubias no hay muchas rubias acá que digan así que no te preocupes pero él odiaba a todas las mujeres rubias porque él decía todas me rechazaban sexualmente y él subió un pequeño video en YouTube dijo la vida no es justa yo ya tengo 22 años de edad y todavía soy virgen solo pensaba en sí mismo pobrecito solo tenía Mercedes Benz y BMW último modelo la vida no es justa eso es lo que él pensaba materialísticamente no le faltaba absolutamente nada podríamos decir que fue lo más malcriado posible solo pensaba en sí mismo y qué de nosotros la palabra que más se usa en nuestro lenguaje es yo ¿alguna vez has googleado tu propio nombre? ¿alguna vez lo hiciste? estás mintiendo se hizo un juego en una radio y en la conversación de ese juego de radio en la premisa era no usar la palabra yo y la mayoría de los candidatos fallaron el test después de unos segundos entonces yo titulo el sermón de hoy que voy a predicar es cristiano selfie saben que vivimos en una generación selfie hemos oído hablar de los palitos que se enchufan en las cámaras selfies podés sacarte fotos de vos mismo así ¿lo has visto? tal vez sí bueno yo también tuve uno de hecho en el año 2013 la palabra selfie fue elegida como la palabra clave en el diccionario Oxford de hecho selfie es una palabra muy nueva que digamos porque pintores como Rembrandt y Goya ya la usaban en su momento para hacerse retratos de sí mismos hacían retratos de sí mismos y hay un psicólogo que hizo una declaración tomarse una selfie y postearlo en un medio social no es una forma de narcisismo o obsesión de uno mismo sino una forma de autoaceptación saludable y el deseo ser aceptado por lo que yo soy de cómo yo parezco cómo yo soy y dónde yo estoy bueno este es el mundo de hecho la pregunta es ¿quién está interesado en mi selfie? muchas veces la gente se toma demasiado en serio las estrellas de Hollywood muchas veces publican fotos en álbumes acerca de sí mismos yo no entiendo ¿por qué comprarías un libro así? muchas veces la gente se toma muy a pecho de ser uno mismo vivimos en una era de egoísmo de yo y nuestro lenguaje está lleno de frases y palabras que glorifican al yo a nosotros mismos es la autodeterminación es el autoconocimiento la autoestima la autoayuda vivimos en una era donde la gente ya no le puede hablar más a otras personas no hay nadie que me pueda hablar a mí ¿quién sos vos para corregirme? teníamos un campamento de entrenamiento para jóvenes en Holanda y uno de los líderes adolescentes era el líder ahí manejando todo he gave a small correction to a 7 year old boy entonces quiso disciplinar a un pequeño niño de 7 años y el niño de 7 años le dijo ¿y vos quién sos? ¿quién sos vos para corregirme? 7 years old esta es la era este es el espíritu que estamos viviendo hoy día la agenda la única agenda que muchas personas tienen es su propia agenda la agenda de hoy el programa que la gente tiene hoy es uno mismo siempre y cuando yo esté de acuerdo voy a apoyar a mi jefe siempre y cuando yo esté de acuerdo voy a apoyar a mi profesor siempre que yo esté de acuerdo voy a apoyar a mi pastor somos muy subjetivos acerca de nosotros mismos juzgamos a nosotros y a los demás porque miramos todo a través de nuestros propios vidrios tenemos una expresión en el idioma holandés somos como un carnicero que examina su propia carne espero que le agarres y cases lo que te estoy tratando de decir en primer lugar vamos a ver el problema del auto cristianismo algunos cristianos todavía no han tratado con el espíritu del yo mismo y una vez que ellos son salvos aún siguen teniendo la tendencia de hacer el centro de ellos mismos lo vemos esto en el mundo cristiano la gente tiene que aceptar la forma en que yo soy y eso no es totalmente cierto porque cuando vos sos salvo Dios espera que nosotros cambiemos ¿podés decir amén? estoy feliz de no ser la misma persona que yo era antes de salvarme la Biblia nos advierte vamos a leer 2 Timoteo 3 1 al 5 también debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita versículo 2 la gente van a ser amadoras de sí mismos Dios sabía que esto iba a suceder la Biblia traducida quiere significar no seas un cristiano un cristiano egoísta el apóstol Pablo habla de cristianos con ambiciones egoístas no hay nada malo en tener ambiciones personales si tenés una ambición de hacer algo por Jesús gloria a Dios pero si solo es para agrandar tu nombre para glorificar tu ego entonces ya no se trata más de Dios de vuelta esto lo vemos también en el mundo cristiano Alex Malarkey fue un pequeño niño de seis años de edad él sufrió un accidente automovilístico y por dos meses él estuvo en coma después que salió del coma él le dijo a sus padres y a los doctores que un ángel lo había llevado al cielo y dice que estaban en el cielo y que él vio a Jesús y a Satanás que raro un poquito extraño Satan en el cielo raro pero tanto sus padres como los doctores le creyeron la historia y ocho años después él escribió un libro de hecho hicieron una película acerca de este testimonio el niño que regresó del cielo él escribió el libro junto a su padre que era un terapista cristiano ahora el niño tiene dieciséis años de edad y era una gran cosa en las noticias fue una noticia así como de último momento esto no pudo haber sido en el cielo los cristianos estaban impresionados pero ahora tiene dieciséis años y ahora recientemente confesó que él inventó toda esta historia dijo yo nunca estuve en el cielo fue una gran mentira yo solo lo hice para recibir atención y para hacer mucho dinero él dijo yo nunca morí y nunca estuve en el cielo la gente lucró hizo negocios a partir de esa mentira habrás escuchado acerca de Hillsong muchas de las canciones que Hillsong hace se tratan de yo lo que yo siento todo cerca de yo algunas canciones están bien pero muchas de ellas solo se trata de acerca de mí acerca de mí en nuestra ciudad tenemos una mega iglesia cuando yo estuve allí le identifiqué a un jovencito él vino a nuestra iglesia después del servicio yo hablé con él y le dije che vos estás salvo no le querés entregar tu vida a Jesús normalmente yo no hago esto simplemente predico y después doy una palabra final pero este muchachito había ido ya hace un año y medio que venía a esta iglesia y él dice yo cada domingo venía a la iglesia pero esta es la primera vez que alguien me está alcanzando y tocando de verdad y estaba impactado porque él dice que en todos estos domingos que yo iba a la iglesia nadie había tenido contacto conmigo en esta mañana yo creo que el mundo nos está observando el mundo está observando a los cristianos y cuando la gente nos mira ellos deberían ver un cambio en la persona una persona que está enfocada en Dios y automáticamente cuando esa persona está enfocada en Dios automáticamente se enfoca en otras almas ya él no es el centro nosotros morimos a nosotros mismos somos una nueva creación puede decir amén 1 Corintios 3 1 Corintios 3 2 2 porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y censiones no sois carnales y andáis como hombres y la Biblia dice portándose como hombres cambiados en segundo lugar quiero ver quiero ver este otro punto de saliendo de sí mismo vamos a leer la Biblia la escritura principal por cierto ¿sabes lo que la palabra Biblia significa? tiene un significado significa básica información lista para ir al cielo ok anyhow let's continue bueno sigamos continuemos esta broma fue muy profunda vamos a leer Segunda de Reyes 5 9 al 14 y vino Nadamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Nadamán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alcerá su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfarrios de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaré en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías cuanto más diciéndote lávate y serás limpio el entonces descendió y se salmulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio esta es una historia bastante conocida acerca de Namán nuestro texto dice que él fue el comandante del ejército de Siria él era un hombre honrado a los ojos de su maestro acá hay un hombre que tenía una gran jerarquía una posición en el ejército pero él tiene así mismo una necesidad porque él es leproso y entonces él va al profeta Eliseo y espera que el profeta Eliseo le resuelva el problema pero entonces después vemos ahí que el profeta no le habla directamente en persona Eliseo manda su mensajero en realidad y Namán está claramente perturbado o enojado por eso espera un minuto ¿por qué el hombre de Dios no viene directamente a mí? yo soy el comandante del jefe del ejército y no te tomás vos un tiempo para mí me estás rechazando Eliseo yo estoy seguro que él pensó eso y la Biblia dice que él estaba totalmente enojado al respecto este es el peligro de muchas veces tener una posición o tener tanto éxito la estrella de Hollywood Clint Eastwood una vez dijo no hay mayor leyenda que la que ellos tienen dentro de sí mismos entonces claramente él no está feliz con el consejo que él tiene dice ve y lávate el Jordán siete veces y tú serás limpio entonces en el versículo 12 él tiene una vaga idea pastor déjame hacerlo a mi manera yo me voy a bañar en los ríos de mi propio país mis ríos son mejores ¿por qué me tengo que lavar en tu río? y entonces él empieza con su propia idea yo quiero hacerlo a mi manera y en el trasfondo es como la canción de Frank Sinatra lo hice a mi manera y entonces él escucha a sus servidores porque llega un momento en que está desesperadamente enfermo y finalmente él pone a un lado su propia voluntad y ahora justamente él sí verdaderamente es sanado porque él ya no lo hace a su manera lo hace la manera de Dios esta mañana si quieres hacer tus cosas tu camino esta mañana si vos querés hacer las cosas a tu manera no vas a ver éxito no vas a ver fruto de hecho estás estormando a Dios y este es el problema en el mundo cristiano de hoy día como la mentalidad socialista decimos todos son iguales y entonces creemos y pensamos y decimos si yo sé más que mi pastor como la otra vez que prediqué acerca de Judas él pensó que él sabía más que Jesús la segunda parte la segunda parte del versículo 2 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y como dice y como dice una vez más pedís no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites egoístas la Biblia nos advierte en muchas ocasiones acerca del egoísmo que tenemos hay una historia acerca de dos hombres que se encontraron para cenar en un restaurante y cada uno de ellos hizo su pedido pidió su plato de comida y después de unos minutos llegó el mozo con la orden dos porciones de pescado una porción de pescado grande y una porción de pescado pequeña entonces vino el mozo y los trajo en un mismo plato y uno de los hombres le dio la porción al otro hombre y él le dio la porción de pescado pequeña a su amigo y él se quedó con la más grande entonces su amigo miró el plato y dijo che hey you're pretty selfish and the man said what's troubling you well look what you've done you've given me a little fish and you kept a big one for yourself well said the man how would you have done it and his man and his friend said if I was serving I would have given you a big piece well the man said well said the man what's the problem that's what I did sometimes we see good couples but they're hindering but one of them is hindering the work of God because one of them is selfish listen if you are single and you want to be married one day listen clearly be sure who you will marry I've seen great men and they choose a woman and they say oh no not her she's a problem she will cause problems she will cause problems or sometimes sometimes you see good girls oh man she will be a pillar in the church oh man she has the caliber to become a pastor's wife and then she's married there's nothing and he said no don't do it sometimes even in the church among disciples even in the church among disciples people can have an attitude competition because we're selfish that's our tendency sometimes you meet people and they call themselves Christians a veces te encontras con gente que se llama a si misma cristiano and they say it's me and the Lord and they say soy yo y el Señor in that order primero yo y después Dios first me and then God and nobody can speak to them and nobody can speak to them I witnessed a while ago to somebody on the street and I asked him how you're attending the church he claimed to be a Christian and he said are you attending a church and he said no I don't need a church and he said no I don't need a church Jesus is my pastor that sounds very spiritual but I was not impressed but I was not impressed oh yeah the Bible says in Romans 12 verse 16 do not be wise in your own opinion the Bible says in Romans 12 verse 16 que no seas no seas sabios en vuestra propia opinión the Bible says there's a rhyme in English it's not a rhyme in Spanish and it says be humble or you stumble and it says be humble or you stumble but the problem is people say people sometimes come to church what can I get out of it I come to church because my brothers and sisters they can help me what can my pastor do for me what can my brother do for me I tell you if you come to church with an attitude but sooner or later you will be disappointed and probably you won't make it because it's not about us because it's not about us it's not about me it's about the work of God it's about the work of God in Philippians 2 3 and 4 cerrando vamos a hablar de si somos selfie o somos centrados en Cristo Romanos 12 versículo 3 vamos a leerlo digo pues por la gracia que me he dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno what can I add to this scripture the Bible is so clear not to think highly about yourself no pensar tan solo en vos mismo even the apostle Paul who was such a great man of God sometimes he was struggling with himself have you ever found out that you have two enemies in life I met the devil and yourself and I can add y yo a eso le puedo agregar tu suegra pero muchas veces somos nosotros nuestro propio enemigo nuestro peor enemigo y Pablo dice en Romanos 7 versículo 24 versículo 25 miserable de mi quien me librara de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios porque su Cristo es Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo la mente la ley de Dios mas con la carne la ley del pecado did you ever think this about yourself oh wrecked man that I am soy miserable I've been thinking about myself again it's not about me no se trata de yo Pablo said who will deliver me from this spirit of this selfish spirit Pablo me dice quien me librara de este espíritu egoísta que opera dentro de mi y en el versículo 25 he says Jesus helps me y en el versículo 25 dice Jesus Christ ayúdame we need to use case amen necesitamos a Jesus podes decir amen Proverbs 27 12 Proverbios 27 12 ha visto al hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él Jesús dejó la gloria eterna del cielo porque el no pensó en si mismo esto fue lo máximo que Dios pudo hacer él vino por almas él murió por vos por mí por todas las almas que conocemos si vos querés deshacerte de ese espíritu egoísta centrate en las almas William Booth fue el fundador del ejército de salvación y él dijo todo se trata acerca de las almas las almas y las almas qué gran nombre para una iglesia el ejército de salvación me gusta ese nombre somos un ejército para ver toda la gente salva para liberar a las personas cuando es todo sobre mí si todo se trata acerca de nosotros estamos peleando la batalla equivocada ¿sabes qué? te voy a decir algo Dios no te salvó solamente para tu propio beneficio sino que Dios te salvó para usarte y la gran alegría la mayor alegría para un pastor para todo discípulo para todo cristiano es poder ver a otras personas ser salvas 3 John 4 dice no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad está hablando del fruto espiritual qué alegría es poder ver a la gente salvarse en 1 Corintios 3 33 dice el apóstol Pablo como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos no procurando mi propio beneficio él no simplemente predicó el evangelio dice 1 Tesalonicenses 2 8 tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas el pastor Kevin Foley es uno de los líderes de nuestro compañerismo él vendría a Perú mañana y haríamos una nosada de sanidad y un avivamiento juntos pero te voy a decir algo acerca del pastor Kevin Foley es uno de los hombres más humildes que yo he conocido él ha estudiado en la universidad y tiene un diploma de egresado y en ese tiempo él contactó a una persona ahí en Prescott Arizona y él no logró conseguir un trabajo como profesor pero él dijo y creyó yo creo que Dios me quiere usar aquí en Prescott, Arizona y en lugar de ser un profesor simplemente se humilló y comenzó a trabajar en McDonald's como un empleado ¿sabes por qué? porque él no quería perderse lo que Dios tenía para él él no pensó acerca de su carrera en primer lugar y hoy es un pastor muy exitoso ¿por qué? porque no se trató de él él murió a sí mismo había un cantante Keith Green él murió en un accidente de avión él era un cantante muy talentoso podía tocar muy bien el piano y la gente estaba muy agradecida y le decía bien, bien hiciste muy bien y él estuvo a punto de dejar la producción musical la composición musical él tenía una unción de Dios en su vida pero él estuvo a punto de parar y dejar de hacer música porque dice la gente me está dando la gloria demasiado y pareciera que no se trata más de Jesús sino que se trata de mí de mi gloria él dice yo ya no quiero más eso qué actitud tan grande a veces nosotros hablamos en los evangelismos he hablado tanto con mi esposa acerca de estas cosas vos le predicás le testificás a alguien en la calle e inmediatamente esa persona comienza a abrir su corazón y ahí ellos se abren y empiezan a encontrarte sus cosas más personales de su vida yo creo que hay una razón para eso porque las personas ven que los cristianos son distintos la gente lo sabe los pecadores lo saben los cristianos no son egoístas sabés hace muchos años yo lo hice ya una costumbre de identificar todos los días al menos a una persona para ser honesto con vos perdí un poquitito esa costumbre pero por mucho tiempo yo lo hice y debo decir una de las cosas más saludables que yo pude hacer hacia mi vida espiritual porque el testificar a otro te da fuego hace que ya no pienses más en vos mismo y eso es por eso que es tan saludable poder testificar hay una expresión los pecadores normalmente no vienen a la iglesia así que si la montaña no viene a Mahoma Mahoma tiene que ir a la montaña los pecadores no vienen a la iglesia algunos vendrían pero la mayoría se quedan afuera y si no vienen a la iglesia nosotros tenemos que ir a ellos quiero cerrar con una historia teníamos un nuevo converso en nuestra iglesia ella estuvo salida por un año y medio es una gran mujer 45 años 45 años cuando ella era salva por apenas dos meses ella tenía un trabajo y ella habló ahí con uno de sus colegas de trabajo un joven hombre de 23 años ella recién se había salvado apenas dos meses se había salvado y este joven de 23 años le confiesa a ella que él acaba de contraer cáncer de testículo de hecho le quitaron uno de sus testículos y tuvo una metástasis entonces la chica la que era nueva conversa le dijo ¿sabes qué? yo puedo orar por vos vos podés orar por mí ¿sos un creyente? no sabía y ella dijo no, no recién me convertí menos de dos meses antes de dos meses o sea apenas dos meses y yo puedo orar por vos go on let's do it she prayed for him a few days later he went to the medical doctor y unos días después él fue al doctor y el cáncer desapareció totalmente that's great but I know this woman this woman she had nightmares for two and a half years she had all kind of mental problems todo tipo de problemas mentales as soon as she prayed a sinner's prayer y tan pronto como ella oró la oración del pecador it meant she never had one single nightmare anymore ya no tuvo ninguna pesadilla más en su vida from the time from the age of seven years till she was 44 desde los siete años de edad a los 44 años de edad she went to many times to mental institutions fue se la pasó yendo a instituciones de salud mental una y otra vez she was on medication ella estaba medicada now she gives her lives to Jesus y ahora ella le entrega su vida a Jesús y al cabo de ocho meses su psicólogo dice we cannot do anything for you anymore ya no podemos hacer más nada por vos porque tu problema ya parece ser resuelto ella estaba feliz una sonrisa enorme en el ron si la verías ahora you wouldn't believe me no me creerías she's a happy woman es una mujer feliz no tiene problema en acercarse a otras personas totalmente liberada de medicina y ella está tan agradecida que Dios la ha liberado de todos sus problemas mentales como consecuencia de su salvación ahora está enfocada ahora está enfocada en otras personas ya no necesita como psicólogo más porque ella encontró al mejor psicólogo que puede encontrar Dios es bueno puede decir amén ella daría una oración como Jacob hizo algo parecido como él hizo Dios no te dejaré ir hasta que me bendigas con fruto no voy a estar más enfocado en mí mismo me voy a enfocar en otras personas en la cosecha la última escritura Juan 12 24 de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva muchos frutos la Biblia dice que nosotros no nos pertenecemos no vengas a la iglesia para decir ¿qué puedo yo obtener de ella? a veces tenemos la tendencia de comparar a unas personas con otras a veces el problema surge cuando vos te haces cargo de una responsabilidad y yo no sé si tienen estudios bíblicos en los hogares y suponiendo que vos seas el líder del estudio bíblico y la gente dice ¿sabes qué? y ¿sabes qué? el líder anterior el líder anterior del estudio bíblico solía cortar el pasto todas las semanas ¿y ahora qué es lo que estás haciendo? vos sos el líder nuevo ¿qué estás haciendo vos para mí? vas a estar desilusionado si venís con esa actitud a la casa de Dios y debemos venir a Dios Dios ¿qué puedo hacer yo para vos? acá estoy we make a joke here I am send him that's easy but we should say here I am we always think somebody else can give somebody else can take this responsibility and we should say what can I do for God God has done so many things for our lives aren't you happy to be saved? you're on your way to heaven Jesus left heavenly glory for you and it's so great to be that you can say God use me that's a great one of the greatest joys in life to see that God can use you because you have died to yourself say Lord I don't belong to myself anymore I belong to you let's bow our heads close our eyes thank you Lord Jesus for your presence in this place thank you for dealing with our hearts we ask you to touch lives to touch our hearts to help us to die on ourselves it's not about us it's about you and use us as a powerful instance in Jesus amen whenever your head can be bound whenever your eye can be closed maybe you're here you want to give your life to Jesus you say it's not about me I want to follow Jesus maybe you maybe you have become tired of following yourself doing your own will didn't bring a lot of joy and blessings in this morning you want to give your life to Jesus you want to make it right with God raise your hand and lift your hand in Jesus you say yes Pastor Carlos Pastor Mayor Pastor Mayor please Jesus come in my life que Jesus venga a mi vida pastor pray with me and I believe God wants to help you you say yes I need a radical change in my life I need to be forgiven this is you God wants to give you a brand new heart let's go raise your hand maybe your back slipped there has been a time in your life when you were a Christian slowly you became selfish and this morning you regret certain decisions you made you want to come back to Jesus raise your hand Jesus name Christians spoke a sermon about selfish Christians maybe God is done with your heart this morning and you say yes I know I need to change in some areas I spoke about selfish selfish Christians sometimes we even can hinder the work of God in our life the question is are we selfish focused or are we Christ focused I believe God has dealt with hearts I want to encourage you say I want to remain in Jesus like John chapter 15 says I believe God has dealt with the hearts maybe you have an attitude what can the church do for me what can the pastor do for me and you can say hey what can I do I can be used by God after the service will you speak with your best friends or do you stretch out yourself to new people I believe God is dealt with the hearts when this is you I believe God will help you let's all stand in this morning we're going to close with a song find a sleep out of your seat find a place to pray and God will help us I'm year I 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 con la luz despliega Tú, que conoces mi vida con el dolor y justicia con el poder de Él Tú, por verlo de Dios te vas a decir por mi amor y Tú, me estás que a mí me de lo que te me separó de ti Tú, que conoces mi vida tú, que conoces mi vida y tú, que conoces mi vida Amén. Amén. Esta mañana quiero agregar algo. Está conectado a este sermón. Esta mañana la razón por la cual mi pastor y tu pastor está delegando ciertas cosas a discípulos en la iglesia no es porque tu pastor ya no quiere hacer esas cosas. No es porque él ya esté pensando en él mismo. La razón por la cual mi pastor y tu pastor está delegando cosas en la iglesia es porque él está pensando en tu destino. Yo sé, yo he sido pastor por 29 años. Y la gente en la iglesia está constantemente en mi mente. Constantemente pensando, hey, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo podemos tener avivamiento? Y esta iglesia va a tener avivamiento. Y esta iglesia va a tener avivamiento. Yo creo que mucho más que antes. Y no me malinterprete. Se va a ver un gran mover de Dios aquí. Realmente le digo, esto es una gran iglesia. La respuesta es muy buena espiritualmente hablando. El espíritu es muy bueno. Pero la razón por la cual tu pastor está delegando cosas es porque no está pensando en sí mismo. Está pensando en alma. Es por tu beneficio. Y es también por el beneficio de todas aquellas personas que están fuera de estas cuatro paredes. Así que venido el caso que tu pastor te pida de hacer algo. Y decís, bueno, buenísimo. Al menos mi pastor pensó en mí. Y Dios quiere usarme. Y eso es un gran pensamiento. Y en la primera iglesia había gente que fue puesta en el ministerio para servir a otras personas. Las viudas fueron abandonadas. Amén. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner gente en el ministerio. Para servir a las personas. Alleluia. This man in the back, in the back with your little beard. Ese hombre allá en el fondo, con un poquito de barba. Amén. The usher, I think you're a usher, right? Yes, at the back. Yeah, yeah, yeah. Okay. Amen. I believe God has given you a servant heart. And a very simple, basic word this morning. And then I believe God will use you. I know we don't function out of emotions. Amen. But God will give you, you seem to me a very happy man. I mean, I believe there's a joy in your life. You enjoy the things you can do for God. You love God. You love the church. Amen. But God wants to give you supernatural joy. But the people will see. And this man has something I don't have. Amen. And God will give you this. Just to draw people in the kingdom of God. Maybe not always immediately or directly. But indirectly. But indirectly. And you are an example in those things. And God wants to raise you up. So you will be used even more. And people will notice. This man has something. I don't have. And God will use your joy. And men, people like to hang around with people who have a smile upon them. Amen. And God wants to give you this. Hallelujah. God will confirm it. Amen. It's great to be here. It's great to know Jesus. Can you say that? I want to challenge you. Tonight I will preach my last sermon. At least in this church. And so, I want to challenge you. Amen. Come back. Amen. And I believe God wants to speak to our hearts. Amen. Last service. I will preach a simple sermon tonight. But God will move. But God will move. I'm 100% sure that God will move. And God will touch hearts. Amen. So let's come with an expectation for church. Amen. If you know new converts. Encourage them to come. Encourage them to come. And I believe God will move in the power of God. Let's praise and worship God one more time. Thank you all. Let's pray. Come back, come back. una vez